Son las 8 y 20 de la mañana Vale Bueno, buenos días hijas mías Hoy se viene un día la verdad que bastante movidito Y que tenía muchas ganas de que llegara Vaya, son las 8 y 24 Y tengo que ir a la ducha porque me tengo que lavar el pelo Creo que voy a desayunar si me da tiempo Aunque tampoco soy yo mucho de desayunar No suelo desayunar todos los días la verdad Porque a veces me siento un poco mal Y luego a las 9 y media tengo que hacer videollamada con Goti Que voy a pasar todo el día con ella Así que nada, comienza mi día Estoy todavía así mirando que sigo viva un día más Vaya, mierda de día, tata Todo nublado y con lluvia ¿Qué pasa? Vaya radita Bueno amigas, ya he terminado de desayunar Y me voy a ir a la ducha Os voy a enseñar los productos con los que me estoy lavando la cabeza Esta semana porque la semana pasada Fui a la peluquería a Flavio Os dejo el arroba aquí abajo Que es la peluquería a la que voy a ir hoy Que no sé si había dicho que iba a ir a la peluquería Pero bueno, voy Me regalaron un kit de productos de Balmain para el pelo Que es lo que he estado utilizando esta semana Para mi cambio de hoy Os lo enseño porque me hace mucha ilusión Me regalaron este neceser En el que dentro venía tanto el champú Como el suavizante Justo me tenía que salir un grano hoy aquí En serio Bueno ya he salido de la ducha Y la verdad que estoy siendo bastante puntual Porque son las 9 y 37 Así que bueno, siento si la luz no es la mejor del mundo Pero es que literalmente hace un día horrible La goteta todavía no me ha llamado Así que supongo que no estará despierta Os voy a enseñar así como dato que a lo mejor no le importa a nadie La crema corporal que estoy utilizando últimamente Que es esta de aquí de Kylie Skin Que bien huele Voy a llegar a los peritos de aquí atrás macho Que parezco dora la exploradora Bueno me he hecho las cejas fuera de cámara Pero no os preocupéis Porque siempre me preguntáis que como me hago las cejas Así que el otro día Decidí hacer unos stories de como me hacían las cejas Y que productos se utilizaba y demás Y lo tenéis en destacados de mi Instagram Que por cierto Si no me sigues en Instagram Lo tienes pululando por algún lado de la pantalla Y también en la cajita de información Hi Gowry Makeup Que te estaba echando Ya yo también Pero bueno Hombre no Y duchadita y desayunadita y todo Para hidratarme la piel he utilizado la Magic Cream Pero la Like He de echar la Tilbury Porque de la grande ya no me queda nada Es lo mejor Luego el Profesional de Benefit Pues por casi toda la cara Para tener piel de porcelana Ay que bonito De base Yo voy a utilizar la Forever Skin Glow de Dior Y tu de base que vas a utilizar Chocho Utilizaba la de Lancome Tía sabes que hoy es el aniversario de la muerte de la veneno Si y de hecho se que hay gente que va a ir Yo quería ir Yo quería ir Pero bueno oye Estoy muerta en cámara tío Goti A que yo en persona no soy tan blanca como en cámara A que en cámara se me vea más blanquita En cámara se te ve un poquito más blanquita Y en persona más naranquita Yo no sé qué pasa que siempre en el teléfono me veo cara de globo Yo en el teléfono me veo Bueno en el teléfono y en cámara me veo horrible De corrector voy a utilizar el Forever Skin Correct Que es la misma línea de la base ¿vale? Pero ya no sé qué polvo probas Pero ya bajo los polvos Ya empezamos Estoy nerviosa Que dentro de nada se repone la cole Dilo ¿Qué día se repone? ¿Sabes exactamente? No, todavía A día de hoy que estamos grabando No sé el día Oye estoy flipando con el corrector de Dior Porque me deja la piel súper bien el corrector este ¿Se ve? Me voy a poner unos puntitos de luz ¿En dónde hemos quedado? Vamos al centro del otro día ¿Qué has utilizado de polvos al final? No sé el style Yo estoy utilizando la de Fenty Beauty Golda Like Hollywood Ya por los ojos te voy a meter un bucazo Tía estoy en trauma O sea no me he bajado la base del cuello Porque quería llevar el cuello alto ¿Y ahora qué hago? Me mato súper Pues aproximadamente Tía que horror de pelo por favor Que parezca la Rottermeyer me lo voy a planchar eh ¿Cuándo? Ahora esto después Esto aunque sea la parte de abajo Tía la parte de abajo no voy a ir así por la calle Tía mira esto Que parece que estoy captando wifi Pero que gomilla Sí claro y parezco Johnny Depp Tengo pelo de llamarme eh Sandra Iba a decir Iba a decir Samantha Real Iba a decir Samantha Real ¿Tengo cara de llamarme Samantha? No 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 Tía eh El otro día Mi madre me pasó el polvo por debajo de la cama Mira Ha salido una de maquillaje que parecía esto en el Sephora tía Pero de producto Sí sí Mira estos bronceadores Te estaban debajo de mi cama Y lo voy a utilizar ahora Tienen un roto ahí Que tiene que ser del golpe que se tiene Un alcance debajo de la cama Son los Porque Ah Gote en maquillaje Ups Te me ha caído el bronceador Me va a degollar mi madre Tía me huele súper bien el pelo con los productos de Balmain esto Y literalmente no quiero que estos acaben Oye ¿Cómo vas? Yo si quiero termino ya ¿Alguno o sea? No Pues yo obviamente no hago ti make up De colorete Soy una pesada tía Porque últimamente Es que utilizo todo el rato lo mismo Lo siento mucho Calentón Muy bien Calentón Y lo voy a mezclar con Hot Tangerine Los dos de Crash No puedo con mi pelo Pero hoy Se avecina El gran cambio De más cara de pestañas voy a utilizar la Push Up Lashes De la Charles Tilbury O sea ¿Es el cambio? Me parece que estoy tuerta Mira tengo que marcar las zonas que tengo en el iluminador Entonces toda la cara ¡Aaaaaaah! ¿Qué pasa? Que le he cagado al repasarme el eyeliner Quiero borrarme la cara Mira ya no tengo las ponchistas Mira Ya pero porque tú tienes pestañas naturales Esto desgraciado También tienes Que voy a tener yo pestañas naturales No tiene que Entonces tampoco te vamos a maquillar el labio No Bueno pues este es el maquillaje final Es nada como un maquillaje natural para el día a día Y de labial no llevo nada O sea me he puesto un poquito de bálsamo con color Y ya porque con el tema mascarilla y demás No quiero llevar porque siempre se me engorreina un montón Y os voy a enseñar el outfit que voy a llevar Que me hace mucha ilusión Voy a llevar estos pantalones de aquí Que son del Verska Son de chándal y tienen la rajita esta Que me gusta un montón Esta sudadera Que es del Pull&Bear Que es una sudadera como crop top Es cortita Voy a llevar este plumas también Que es del Verska Desde... Ahora os lo enseño puesto Es cortito también Y este bolsito de Bimba y Lola Para llevar las cosillas y demás No estoy yo de camino a Madrid Y me tengo que encontrar a la pesada de turno Pesada dices Estabas deseando verme Que hacía que no nos veíamos Tres años Llevábamos de vernos Tres semanas aproximadamente Desde que grabamos Desde que grabamos literalmente Nuestro último vídeo no nos vemos Literalmente ha sido una casualidad O sea Me subo en el tren Y digo Uh Un maricón pintado Y ahí estaba ella Mirando por la ventana Estoy aquí en Madrid Ya estoy con la goti Y vamos de camino A la peluquería Primero comeremos algo Porque el desayunito de mierda Que me he pimplado Me ha dejado con hambre Y eso Que además ha sido una puñetera gafes Porque me ha tocado esperar Literalmente en cada transbordo Que tengo tres transbordos Once minutazos Once minutos en cada uno Me encanta ver a la gente con mascarilla Con gafas Y los pañal Y los cristales empañados Que bonita tienes el pelo ¿no? Sí Preparado para un cambio Odio literalmente grabar por la calle Que llevo la cámara en un mini trípode Y siento que todo el mundo me mira Y los pasos fatal Somos el centro de la atención Sí somos Nuestra futura calle De nuestra futura casa Vale gordas Hemos estado en la peluquería Hidemos un ratillo Y ahora nos vamos a ir a comer Porque ya son las tres y media Porque además ya te digo Tengo un hombre que lo flipa Vamos a ir al Bips ¿No? Bips que rico Ahora vamos a enseñar la comida Obviamente A ver ahora Tiene que tener tomas de comidita ahí rica Dilo Con musiquita Real Para rellenar minutos Y poder facturar Acabamos de terminar de comer Y te lo juro Que en vez de ir andando Voy a ir rodando las peluquerías Te lo digo de verdad Que encima va Se pide tortitas conmigo Y no se las come Me las he tenido que comer yo Con toda la pena Me he comido una Pero porque tengo que ser delgada Ya, ya Delgada pero me harto el chocolate Y seguimos que queda Una tarde la verdad Que bastante larga De hecho Creo que vamos a salir de aquí Justo para el toquecito de queda Sí, pues ya estamos aquí En la peluquería Y he llegado El momento del cambio Y me voy a ponernos extensión acá Voy a tener el pelo mal largo Desde la España ¿Estás preparado? No, de verdad que no Estoy cagada Llevo todas las semanas sin dormir Literalmente Y hoy he dormido nada Se ha enviado una foto a gotcha A las 4 de la mañana Otra a las 6 de la mañana 3 2 1 No os hablo por aquí Lo primero de todo Que hice Flavio Fue plancharme el pelo Y más tarde Me empezó a dividir el pelo En secciones Solo os voy a enseñar El paso de una extensión Porque esto era todo lo mismo Y no quiero aburriros ¿Vale? Después de dividirme el pelo Me medía las extensiones Para que obviamente Estuviese una medida Vaya Y me empezó a hacer Estas coletitas Por toda la cabeza Y tal vez Tengo esas coletitas Capa por capa Que es donde van a estar Posteriormente Las extensiones cosidas Bueno me dieron este café Y estas galletitas Que te dan en la peluquería Estaba buenísimo Esto hay que decirlo Bueno como veis aquí Ya me estaba Cosiendo La extensión A las coletitas Que os había dicho antes Y nada Y yo era todo el rato Lo mismo Vaya O sea Fueron como Unas 6 horas Creo 5 horas No me acuerdo Pero O sea Mirad Mirad O sea No se nota ningún corte Ni nada Estoy encantadísima O sea Ahora os enseño El resultado final Porque ahora puedo más O sea Es que no puedo más Y ya está Os dejo este pequeño Toylapse Y ahora vengo Estaba editando Y no sé por qué No hay más archivos Si le dimos a grabar Y todo esto Pero bueno Deciros que este fue El resultado final Y que estoy Súper Súper Agradecida Con la peluquería De Flavio Y con Flavio Que ha sido el peluquero Que ha hecho todo esto Que tenéis Instagram Por algún lado de la pantalla Literalmente fue un trabajazo Para él Porque me estuvo cosiendo Las extensiones al pelo Durante 6 horas Porque han sido Gramos 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 De pelo Porque vosotros sabéis Y bueno habéis visto Al principio del vídeo Que yo tenía el pelo Súper cortito Y mirad la maravilla Que me ha hecho con el pelo cortito Estoy tan 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 contento Que no me lo puedo creer De verdad Literalmente si queréis Haceros cualquier cambio de lujo Cualquier cambio de color Poneros extensiones Es que os recomiendo a Flavio Porque es súper perfeccionista Y en eso yo es algo Que me fijo muchísimo La verdad Y es que no está todo perfecto No paro Todo 100% bien No me fui a mi casa Así que nada Espero que os haya entretenido Muchísimo el vlog Si os ha gustado Dale a like Compártelo Suscríbete Y activa la campanita Por si es muy importante Nada Cualquier cosa de la peluquería Que queráis saber Os dejo su Instagram Pues se la preguntéis a él Vaya Porque mira que me le nazca Pero bueno Que estoy muy contento Con mi nuevo yo Por así decirlo Y eso Que nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Y mucho glitter Chao